Una vida de logros cumplidos, días inolvidables y afortunados momentos, pero también de una extensa amargura, decepciones y miedos por enfrentar. ¡Quiero ver tu cara de guerra! ¿Esa es tu cara de guerra? Además de una evidente separación por culpa del demonio del alcoholismo. ¿Qué tal si te tomas una llamada mou? ¡Bébeme! El episodio se titula La historia de Lisa en el doblaje hispanoamericano. Mientras que incidió en originales, Mr. Lisa's Opus. Una referencia a la película Mr. Holland's Opus. La familia Yegen chinga el sofá, momento inmortalizado por sus tantos chistes, e incluso se convierte en la cara de la moneda de un centavo, misma que Montgomery le da a Homero como aumento. El capítulo arranca siete años atrás. Lisa grita a luz al ver salir el sol, lo que despierta a sus padres. Es torno de Homero ir a verla. Jamás podré entender cómo algo que salió de tus entrañas ahora es mi responsabilidad. Su esposa lo obliga a darse prisa. Se da cuenta de que su hijita relaciona el salir el sol con el desayuno. Sabe qué día es y en qué estación del año están. Es un genio, como el que inventó los zapatos con luces. Pero no le sorprende. No tuvieron que sacarla por un codo, como hicieron con el muchacho. Esa mirada busca venganza. Y la consigue enterrándole el lápiz. Tecleando en su juguetito, pasamos a 17 años en el futuro. Escribe su ensayo de admisión a Harvard. Nació con una gran ventaja en la vida. De pronto llega su hermano, preguntando si es una voz que haría que un rinoceronte encaje su corno en su trasero. Solo que a esa altura se han extinguido. Solo quedan hipopótamos. Recién vio a uno de pantalones azules y apestoso. ¿A qué pequeño demonio? Que le recuerda que ya no es pequeño. Tiene 20. Sin embargo sigue viviendo en casa y ni siquiera sale a votar. Es una decepción. Retomando el ensayo, su ventaja es haber nacido en una familia que nunca facilitaba las cosas. Por ejemplo en su séptimo cumpleaños. Por cierto, la persona de su póster es Marie Curiel. Quien recibió premios Nobel de física y química. Pues vamos al séptimo cumpleaños. Veamos qué es lo que le ha pasado. Primero quiere usar su vestido azul favorito. Y se rompe. Por lo que usará el rojo. Aunque sea solo por hoy. Yo le veo más color a naranja que rojo. Pero bueno, es su cumpleaños. ¿Pa' qué contradecirla? Llega en chinga al comedor a tragarse un plato de tocino bien emocionada. A lo que su madre le pide que se calle. Trata de hacer que Maggie duerma. Pero como no lo consigue, le da un chupón. Lo que marca el inicio de su primera adicción. Lisa pregunta si alguien tiene algo que decirle. Y sí, que se apure a desayunar. Se hace tarde para ir a la escuela. Su padre le menciona que sabe por qué está tan emocionada. Sin duda es un día muy feliz. La hora feliz en el bar de Moe se extendió una hora. Pasamos a la escuela primaria. La maestra anuncia que es un día muy especial. Es el cumpleaños de alguien. Alguien cuyos padres fingieron olvidarlo. Ese alguien es Hubert Wong. Lisa se deprime. Arruina el cumpleaños de Hubert. No le gustaría que arruinaran el suyo. Eso la deprime más. Así que por no controlarse, se va con el director. Lo que la pone aún peor. Le escribe una notita y jálale con Skinner. Ah, y que ni crea que puede comer pastelitos. La notita solo dice emotiva en clase. Dar ejemplo. Suficiente para que Seymour arme un argumento. La escuela es un lugar para sentarse en silencio. Ella creía que era para aprender. Y no, ya no lo es. Le pregunta si alguna vez lo decepcionó a su madre. Y pareciera que le escupió en la cara. Ya que se pone agresivo. Escucha su voz. E incluso cree que la pibe a su madre. No puede parar de verla en todos lados. Estoy en todos lados. Porque no eres nada. Gracias a su hijita, Homero pudo salirse del laburo. Por ello está dispuesto a darle lo que le queda de rosquilla. No más que se la rechaza. Al parecer le ocurre algo. Y él debe saberlo. Pensando un poco, se da cuenta. De que hoy cumpliría 6 años y 365 días de edad. Lo que quiere decir que es su cumpleaños. No puede creer que ella misma haya olvidado su cumpleaños. Pero está bien. Se lo pasa solo porque es su día. Y será el mejor de su vida. Llega a casa gritando. Que es el cumpleaños de su pequeña Lisa. Y todos lo olvidaron. Que hable por su familia. Porque Neddy le da un regalo. Me pregunto qué será. Ahora tendrá que comprarle un regalo a sus hijos. Y no. Le basta con que los recuerden sus oraciones. Le festejan su cumple con cerealito y velas. Todo estuvo bien. Hasta el siguiente año. Cuando volvieron a olvidarlo. No puede creer que lo hayan hecho dos años seguidos. Incluso Luigi se acordó de ella. Anda por ahí. Y es porque tienen el mismo cumpleaños. Al igual que Hubert. Luego de tragar pizza y pastelito. Retoma su actividad. Al crecer se dio cuenta como todos. De que sus padres no eran semidioses. Lo que nos lleva a un plano. Teo mero haciendo ejercicio. Su máquina le dice. Que pronto se va a petatear. Su presión sanguínea aumenta tanto. Que automáticamente llama al Doc. Hola. ¡Cierra la boca! Ahora sus progenitores. Son un hombre y una mujer. Atrapados en un matrimonio frágil. Que casi se derrumba cuando cumplió 14. En esa ocasión su madre entró en chinga. No lo olvidaron. Así que no debe mencionarla en su terapia. Y eso no es todo. El barto llega cantándole. Acompañada de Leon. Aunque prefiero llamarlo. Michael Jackson. La cosa es que se comienzan a demorar demasiado. Luego llega su padre. Con un pastel modificado para decir. Feliz 12º cumpleaños. El detalle es que cumple 14. También en la escuela le han dado muchos regalos. Rafita la felicita. La extraña en segundo grado. Lugar del que no quiere salir. Es más grande que la maestra. Incluso la ha hecho llorar. Como ya no tiene espacio en su closet. Va al de su madre. Ahí ve caer una maleta. Que contiene una nota para Homero. Le pide a Grito ser leída. E invadiendo la privacidad de su madre. Procede a hacerlo. En resumen. En ella dice que se irá. Porque desde que se casaron. Ha cambiado. Pero no para bien. Se llevará a sus hijos. Y abrirá una posada. También encuentra un acuerdo prenuptial. Y un video de Artie. Quien presume haber aprendido a desabrochar un sostén. Con una mano. De repente escucha que su madre la nombra. Me fui de pesca. Lásivamente tuyo Artie Sif. Se está escondiendo. Cuando debería ayudarla a bañar el perro. Corra a ella pegándole un abrazo. Que se esté tranqui. No irá a ningún lado. Al menos hasta no haber bañado al canino. Liz le cuenta a Bart. Que su madre dejará a papá. Ay pobrecito. Por favor déjame decírselo. Por favor. El abuelo menciona un dato curioso. Antes a la salsa. Le decían sangre o hueso. Pero era aterrador. Y si tenía carne. Era más hueso. O sangre espesa. Pero la guerra cambió todo. A la par hay otra conversación. Marjorie le pide a su esposo. Que no tome tanto frente a las crías. Intentó hacerlo en la despensa. Solo que según ella. Eso sería antisocial. Molesta responde. Que porque mejor no va al bar de Moe. Le está pidiendo que vaya a un bar. En el cumpleaños de su hijita. Está echando a perder todo. Y claro que se irá. Momentos después. Liz sabe como su madre llora. Desea que Harvard la salve. Se imagina con un tipo. Nieto del fundador de un importante edificio. No más que escucha a su madre llorar. Le pide que la espere. Pero él quiere salir con otras. Ni siquiera le dan prioridad en su fantasía. Así que le derrumba el edificio. Por otro lado. A un costado de la tienda de música. Y emporio de viajes en el tiempo. Moe sirve cerveza a gran velocidad. El trabajo lo mantiene joven. Y también sus nuevas patas. Liz llega para advertirle al pelón. Que mamá lo dejará. Algo que se toma con calma. Hasta que le dice que arregló la maleta. De la ruedita rota. No puede ser. Si lo dejará. Su hija le pide que reaccione. Sus siguientes cuatro años. Son los últimos recuerdos. Que tendrá de una vida juntos. Por lo que hará lo que ella diga. Y lo primero es. Que deje de beber. Jamás pensó que lo haría. Pero tendrá que llamarle a su padrino. Quien resulta ser. Ned Flanders. Le dará doce pasos simples. Para dejar de beber. Bueno bueno. Se lo dejará en nueve. Paso uno. Debe admitir que no tiene poder. Listo. Paso dos. Admitir que hay un poder. Mayor que él mismo. Pero se supone que no tiene poder. Solo queda seguirle a la corriente. Lo siguiente. Es tomar la decisión. De entregar su vida a Dios. Ese sujeto está en todos los tratos. Está bien. Debe hacer un inventario moral. De él mismo. Su pequeño defecto. Es que tiene muchos grandes defectos. Admite que no sabe estacionarse en paralelo. Pregunta si está listo. Para que Dios elimine esos defectos. Querido señor. Satanás del cielo. Te ordeno que me arregles. El resto es. Haz las paces. Questa tu billetera. Dedica a orar. Rezo por tu cordura. Y tener una revelación espiritual. Las cosas que cuestan nueve. Noventa y nueve. Cuestan diez dólares. El señor ha hablado. Y es bueno. No habrá más alcohol. Alguna vez fue como esos alcohólicos. Le pide que lo llame. Cada vez que escuche la voz del diablo. Y precisamente suena en ese momento. Homero. ¿Qué tal si te tomas una llamada Mou? Suébeme. Soy lo más costoso de los estudios Universal. Se decide a no tomar. Y Barney está ahí para aprovecharlo. Ahora debe celebrar el cumpleaños de su hija. Y posteriormente. Reconciliarse con su esposa. El haber dejado la cerveza para siempre. Fue el mejor regalo de cumpleaños que haya recibido. Este ensayo lo analiza Harvard. Y bah. El ensayo es muy trivial. Pero tiene buenas calificaciones. Un extracurricular excelente. Y además sería la primera de su estado. Está aceptada. Le envían una carta instantánea con un dron. Eso sí. No se permiten tener competencia. Llega el día que tanto esperó. Es momento de ir a Harvard. Donde incluso sus desertores son multimillonarios. El portero le dice que su nombre no está en la lista. Lo que solo es una broma. Y su único momento de superioridad. Al llegar su padre la quiere cargar. Pero eso solo se hace en las bodas. Barty cree que ya se está convirtiendo en el abuelo. Cada vez habla más como él. Junto al mar. Junto al mar. Al bellísimo mar. Así ya no tendrán que visitar al abuelo. El Bart aprovecha para hacer arte. B.F. Skinner era una salchicha. El grupillo por ahí. Hace una iniciación a un club. Bebiendo cheve. Y Marjorie se ofrece. Para ayudarle a desempacar a su hija. Pero ya debe aprender a hacer las cosas por sí misma. En tan solo un par de segundos. Un tipo de seguridad. Llega a decirles que su auto no puede estar estacionado. Ahí afuera. Ya está lleno de carteles de protesta. Como uno de. Heterosexual no está solo. Ellos se van. Y llega Caitlyn. Su compañera de cuarto. Toca el saxo barítono. Y es bastante buena. Tocó el funeral de Kenny G. Es muy impresionante. Su desilusión infantil. Es que sus padres. Olvidaron su cumpleaños tres veces. Le ganan todo. Y mientras se sentía inferior. Le gana el espacio de arriba. Sale a dar una caminata. Pensando en que no podrá terminar una sola semana. Barty le alcanza para saludarla. Las chicas quieren que moleste a sus padres. Antes de volver a casa. ¡Aléjate de él, Mandy! ¡Yo pago! ¡Yo pago! Dile que tengo dos hijos. Y lo mejor es que no es mentira. Bartó ayuda a subirle el ánimo. Está donde debe estar. Estudiará más. Y entrará a sus cerebros como un gusano a comer, comer y comer. Hará que papá y mamá se sientan orgullosos. Él también lo hará. Pero las amas primero. Eso es todo. Ya deben marcharse. ¡Dobles por mí! Al volver se encuentra con otra compañera. Su nombre es Valerie. Está envuelta en lágrimas. Cree que le echarán de ahí. Ya le echaron de otro dormitorio. Porque su compañera no la quería. ¡Ella usó todo el shampoo! Con tantitos nervios, le dice que es graciosa. Tiene muchas ganas de hablar de sus calificaciones. Pero mejor que le cuente de ella. Extraña su hogar. Siempre fue la desadaptada. La hija del medio. Toca el instrumento menos popular que existe. El clarinete de jazz. Así que Lisa saca su sax. Y se avienta en una realita. Ambas soñaban con encontrar a una buena compañera. Y ahí se tienen. Se dicen sus calificaciones y cualidades. Ella tiene telequinesis. Y Lisa habla idioma gato. ¡Mau! Por fin tiene una amiga. ¡Oh! Tal vez más que una amiga. Desde ese día, jamás dudó que era lo suficientemente buena. Pasamos a una secuencia de peculiares momentos de su vida. Unos bastante extraños. Otros no tanto. Incluso estudió cómo ser su propio padre. Allá anda bola de nieve. Si le quedaba el nombre. Regresamos a la época en la que inició el episodio. Veía a su padre feliz. Sí que era muy feliz. Papi. Eufárico. Ay, estoy inventando palabras. Para finalizar el capítulo, hay una escena musical. Seguida de un vistazo a la ciudad de Springfield. Y un anuncio de Simpson e hijo. Pero terminemos con la realita. Omer y Marge le cantan a su hijita. Que es una parodia del tema principal de All in the Family. En el que mencionan a Nirvana. Char-Jar Binks. Kui-Gon Yin. Richard Simon. Y la cinta a quien ama Gilbert Grey. Por la parodia llega el productor Norman Lear. Para demandarlos por derechos de autor. Muy bien. Los veré en la corte. Espero que el video te haya gustado. El episodio cuenta con una calificación de 6.9. Escríbeme en los comentarios que te ha parecido. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. ¡Va a like y suscríbete!